Con el nuevo pilón Monarca, busca y gana al instante de 100 a un millón de pilones. Justa un montón para que los cambies por superartículos. Y con el número de folio de tu tarjeta, participas en el gran sorteo del 4 de mayo. Que le dará un nuevo giro a tu suerte con más de 700 premios como... Un auto de superlujo. Una poderosa camioneta del año. Y no uno, sino dos autos compactos. Cinco pantallas gigantes, 35 televisores a color, 80 bicicletas, 560 relojes para él y para ella. Y cientos de premios más. Con el pilón Monarca, ganas porque ganas.